Buenas gente, en este vídeo vamos a ver lo que pides online y lo que te llega luego a casa. ¡Empezamos! Todos hemos tenido momentos de arrepentimiento después de una compra online. Todavía no estoy seguro por qué compré esas rocas de origami, pero a veces solo tienes que enviar cosas de regreso. Afortunadamente, ni siquiera mis contratiempos al comprar se acercan a los problemas de estos compradores en línea. Prepárate para sorprenderte con estas personas que realmente se arrepienten de comprar online. Podrías terminar como este tipo, que pensó que hizo un buen negocio con una TV nueva de pantalla plana. Joder, es que vale, mira, o sea, pidió una TV de pantalla plana y le ha llegado esta mierda de TV. ¿Pero esto qué es? ¡Vaya mierda! Ciertamente era plana, pero no era solo una pantalla. Me pregunto si ese tablero es HD estándar o 4K Ultra. A saber lo que es ese tablero. Ordenar ropa online es duro. ¿Quedará bien cuando lo use? ¿Se verá cómo se ve en ese modelo perfecto? Para una compradora online, la respuesta a esa pregunta fue un rotundo no. Esperemos que haya ordenado de algún... O sea, pidió un vestido y le ha llegado un vestido que casi se le ve las perolas, madre mía. Un sitio con una buena política de devolución. El tamaño es difícil de evaluar cuando ves un artículo en línea puesto frente a un fondo blanco, sin nada que le dé dimensión. Este comprador compró lo que pensó que sería un sillón regular. Aparentemente sin darse cuenta de la palabra chicos en el título. Por supuesto, chicos puede significar adolescentes, pero en este caso aparentemente significaba niños pequeños. Aquí hay otro artículo que cae en la categoría de los artículos ordenados online a veces son tan pequeños como aparecen en la pantalla de tu... Es que es verdad, es que eso es una milibáscula. Eso por ejemplo es para muñecos o así. Teléfono. Este peso llegó y el comprador se dio cuenta de que era muy pequeño para pesar la mayoría de los objetos. Ahora, si tuvieras dos de esos, podrías hacer un buen par de zarcillos. Por el otro lado, a veces los artículos de vestimentas son mucho más grandes de lo que se ven en línea. Este comprador incluso iba con las medidas. Una entrepierna de 32 pulgadas. Es que mira la diferencia, madre mía. Y luego en la otra foto, eso parece que va con aletas. No obstante en el camino, esos jeans recogieron mucha más longitud en alguna parte. Estoy seguro que esta piscina inflable es ideal para alguien, quizás a una persona tratando de enseñar a su chihuahua a patalear. O para bebés. Como perrito, por ejemplo. Desafortunadamente, la persona que ordenó esto estaba esperando usarlo para un niño humano. La esposa del comprador astutamente notó que la piscina parecía realmente barata y aparentemente tenía razón sobre el dinero. Cuando se trata de bienes cocidos que no estuvieron a la altura de su foto en línea, este realmente se lleva la torta. El comprador quería una tarta de mini y le llegó la mierda esa. Una torta mini mouse para su sobrina. Y esa a la izquierda se ve genial. Desafortunadamente, esta en la derecha hizo que el comprador dijera... ¡Oh, ratas! Sobre esa compra en línea. Esta persona tuvo una gran idea para el regalo del día de las madres de su hermana. Almohada con fotos de sus dos hijos favoritos. ¿Cómo podría salir mal? Bueno, así es exactamente como. Una pequeña foto de sus amados impresa en una almohada es una cosa. Convertir toda una cabeza en una... Es que vaya mierda el almohada que le ha llegado. O sea, solo se le ven las cabezas, nada más. Almohada, eso es simplemente aterrador. Aquí hay otro para la colección miniatura. O sea, en vez de... Se pidió una lámpara normal y corriente y le llegó una mini lámpara. Si estuviese ordenando una lámpara de escritorio para leer, pienso que querría que fuese lo suficientemente grande para iluminar más de una palabra a la vez. Este sería un buen cucharón para... Mmm... ¿Realmente un gran pote de sopa? ¿O algo en escala industrial? ¿Honestamente, no. Ay, pero con ese cucharón... ¿Dónde vas? ¿Para qué quieres esto? No sé qué puedes hacer con este cucharón más grande que la vida, además de devolverlo. ¿Qué se supone que corte con esta tabla de cortar? Ojalá, hay que ver qué vas a cortar. Nada. Rebanar algo de pan para comer a la luz de esa lámpara de... Por ejemplo, puedes coger esta tabla y con esa mini lámpara por ahí cortas lo que quieras o la pones ahí, yo qué sé. ¿Escritorio? De alguna forma este arreglo floral se vería tan diferente en línea. El buquete a la derecha es un desastre floreciente. Joder, tanto que es un desastre, ¿eh? Si son cuatro hojas y pocas flores. Este disfraz de princesa Leia se ve más como un disfraz de Gasparín, que pasó con el cinturón y la forma ajustada. Pero tío, a este disfraz le falta todo. Mira las pedazos de mangas que tienes, que son súper largas. Parece que unas sábanas hubiesen hecho un mejor trabajo. Esta compradora debe haber estado esperando un vestido, pero en su lugar obtuvo una camisa. Al menos obtuvo el estampado que quería. Parece que el inventario de la moda en serio se mezcló aquí. Esas ollas y sartenes parecen algo que usaría una muñeca pimpollo para... Por ejemplo, es que... Voy a minisarte y mini plato. Preparar el almuerzo. ¿Cuál es el propósito de esas? Puedo entender que hay muchos artículos de caza de muñecas, pero estas son demasiado grandes para eso. Pero muy pequeñas para el uso normal. Este arreglo floral con la forma de una cabeza de perro es... Bueno, o puede ser también una cabeza de león. Realmente lindo. Qué mal que en realidad se ve como la cabeza del perro. Bueno, o puede ser la cabeza de un león y la que está al lado puede ser... ¿Vosotros visteis MasterChef? Un tío que hizo una patata que luego lo llamó ese plato león come gambas. Bueno, pues esto sería la versión león come gambas estilo floral. Después de ser atropellada por un auto, es horripilante. Estos pantalones con una abertura en las piernas se ven atrevidos y geniales en su publicidad. Tristemente, el comprador que los pidió descubrió que cuando el portador no está parado, estos se ven como un extraño par de calzoncillos. Este es un juguete que no le darías a ningún niño a no ser que trates de asustarlo. El juguete a la izquierda se ve como un divertido pájaro de peluche. Pues que el pájaro de la derecha es que da miedo y todo, ¿eh? Madre mía. Y el juguete a la derecha se ve como el señor cara de papa como un pájaro, unido por alguien jugando al ponle la cola al señor cara de papa. Aléjate de este desastre de regalo. Estas medias de gatubelas se ven increíbles en el modelo. En la compradora más bien parecen pantalones campanas cortados justo debajo de las... Pues que, tío, es que tú ves aquí unas botas y luego te llega esto. O sea, tú a esto qué le dices. Yo esto no he pedido. Y te crees como... What the fuck. Joder, ¿y dónde vas con tanta bolsa de zanahoria? Y luego eso ya te entra en el frífico, si es grande, sí. Pues si es pequeño como el mío, te entra todo eso. ¿De zanahoria? ¿Dónde está Bugs Bunny cuando lo necesitas? Esto va para un triste niño en la mañana de Navidad. Su mamá pensó que le estaba comprando la máquina de chicle que quería y obtuvo... Y obtuvo una mini máquina de chicles. ...una máquina de chicle, solo que una realmente diminuta. Si el pequeño niño llora cuando vea esto en la mañana de Navidad, quizás ella pueda ordenar el violín más pequeño del mundo como acompañante. A veces puedes añadir instrucciones con una orden en línea, lo cual es genial si el regalo es sorpresa o sirve para una fiesta sorpresa. Desafortunadamente no puedes controlar si tus instrucciones súper secretas se imprimen en el propio paquete. Estos zapatos para correr, imitación de Adidas, se ven como originales en cierto ángulo, pero en realidad se ven como esas pantuflas que tu abuela tejió para Tool. Bueno, el tío pidió unas playeras y le vinieron unas zapatillas, bueno, por ejemplo, pues sale ganando, ¿no? Por ejemplo, estas zapatillas de invierno por lo menos se abrigarán, ¿no? Pues sale ganando. Último cumpleaños. Estas fueron promocionadas como piedras preciosas, pero en su mayoría son solo piedras. Piedras muy brillantes. No las comprarías en la vida real, pero con el internet podrías fácilmente engañar a clientes. La gente viene en todas formas y tamaños, pero ¿deberían las máscaras faciales hacer lo mismo? Este fabricante de esta máscara... A ver, esa máscara no te llega para toda la cara. Ese puede servir para una muñeca o para un bebé. La máscara facial claramente pensó en eso, pero hizo el tamaño apropiado para una muñeca en lugar de un humano. Este gato de verdad se arrepiente que su dueño compró un rascador en Lee. A ver, tú esto... Para un gato esto no le sirve. Esto a un ratón o a un Playmobil... ...sin confirmar las dimensiones. ¿Para qué es eso para los ratones? Este comprador compró unas botas para escalar y obtuvo un par de tacones coach. Aún así, al menos el comprador está dándole el mejor uso. ¡Lindas piernas! Aquí tenemos otra silla de niños que alguien pensó que era tamaño adulto. De hecho, hay toda una habitación llena de ellas. El comprador ni siquiera se dio cuenta que estaba comprando todas esas sillas de una escuela primaria. Al menos ahora puede abrir un restaurante para niños. Como ya te digo, o sea, compró todo eso y ahora tiene sillas de sobra. Como le pasó una vez al monaguillo en Japón. También pensó que compró 8.000... O sea, unos cuantos rollos de papel. Y fue la que compró... No sé cuántas bolsas y rollos de papel. O sea, 10.000 rollos de papel. Y ahora los tiene todos en el programa. O sea, 10.000 rollos de papel, o sea, mogollón. Este comprador ordenó unas medias online. Quizás para él o su novia. Pero eso es irrelevante. Claramente estaban hechas para humanos de tamaño embrión. Al menos ahora tiene vestimenta apropiada para los dedos de sus pies. Estos Jordans se veían bastante diferentes en línea. Cuando el comprador los recibió, se dieron cuenta... ¡Un culo! ...con cuenta de que la figura en el logo tenía una raya de trasero. Espero que hayan sido capaces de apreciar el humor en este error de imitación. Bueno, pues si os ha gustado este vídeo sobre cosas que pides online y lo que te haya en casa, ya sabes, déjate un like, que lo vea, suscríos a mi canal y nos vemos en un próximo vídeo. Agur... ¡Gracias! ¡Gracias!